Puebla, sonidos y discursos. Trasunción. Y me da mucho gusto conectarme hasta Hermosillo, Sonora, con Diana Reyes, gestora, promotora cultural, un ícono de estos dos puntos, y que además se atrevió a hacer un festival en medio del desierto. ¿Qué onda, Diana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Qué placer estar aquí entre ustedes. Pues así es, hace 11 años determinamos, en el año 2014, a Más Cachín y yo empezar a hacer pues un trabajo nuevamente al interior de la comunidad. La banda surge pensando en trabajar a favor de su lengua materna, revitalizarla y con el ritmo del rock, sus cantos antiguos, pues darles ese nuevo valor para que con ese nuevo ritmo estar en el gusto de los jóvenes y, pero bueno, que sigan preservando sus cantos y su lengua. Ya esta edición de 2024 es la onceava. ¿La onceava? Claro, tú bien lo dijiste, estamos en el desierto, un paisaje maravilloso, mar y desierto, y pues con todas las ganas de seguir impulsando, pues, esta transformación a favor de la comunidad de Punta Chueca, fundamentalmente. A Más Cachín, que es esta banda que surge en la comunidad, pero que tú te has aliado perfectamente con ella y la has llevado, la has posesionado en la escena musical del país de una manera aleccionadora, diría yo, para los que nos dedicamos a esto. Es difícil, yo quisiera preguntarte qué ha sido lo más difícil de hacer con la banda y compártenos esa visión que tienes tú de hacia dónde podemos ir con la música en lenguas originarias, la música alternativa en lenguas originarias. Bueno, yo creo que primero agradecer a Más Cachín que me haya permitido conocer el universo, la cosmogonía, que no soy una experta, pero a lo mejor hay muchas cosas que aún no entiendo y comprendo, pero hemos podido, pues, tener una relación de trabajo muy importante, porque yo conozco a la banda cuando la banda ya tenía 10 años formada. A Más Cachín es la pionera del etnoroc en México, junto con Sartre Sebul, en el otro extremo del país. Entonces, cuando yo tenía a cargo la Coordinación de Culturas Populares, pues yo conozco a Más Cachín, le empiezo a impulsar su disco con un Pac-MIC, empiezo a moverlo en festivales y empezamos a conocernos, ¿no? Y yo veía cómo aquí en México daban un trato diferenciado cuando contrataban a un artista y cuando contrataban a un indígena, ¿no? Yo decía, pero si es música, o sea, estamos promoviendo música y talento y empecé a transformar como programadora esa parte de dar el mismo trato a la banda. Y así ellos me invitaron a trabajar con ellos. Es cuando empezamos a girar, estuvimos en Rusia, en Alemania, Guatemala, en el Smithsonian, en Estados Unidos, aparte de que hemos recorrido gran parte de México, a partir del 2009 que yo estoy con ellos. Después, claro, toda agrupación, es como, lo decimos, es como un matrimonio, pues. Tenemos que estar negociando, conciliando, entendiéndonos que somos diferentes, que tenemos que tomar acuerdos. Y, bueno, yo también soy funcionaria de gobierno y tengo que lidiar con esas dos partes de poderlos acompañar y poder estar con ellos. Entonces, en ese sentido, es como una familia. Nosotros hemos sobrevivido pensándonos así, siempre como una familia apoyándonos y que ellos aprendan también de esta parte de cómo funciona la escena musical y nosotros también poder conocer sus formas, sus usos, entender esa compenetración en la que nos ha permitido sobrevivir tanto tiempo juntos y poder tener estos logros. Cuando hemos salido al mundo, llegó un momento en que dijimos, bueno, ya hay bastantes problemáticas sociales en el pueblo y también nuestros hijos de ellos tan grandes, ya también ellos ya no son los jóvenes que empezaron hace 29 años. Entonces, es que decidimos hacer esta intervención que es el Jepe Ancuicós y las músicas del mundo porque, pues, no podíamos transformar los problemas de seguridad pública, nuestro ámbito de gobernabilidad, pues, no es ese ni el de salud, pero creemos que desde la cultura es la forma en que podemos, en principio, empoderar a una comunidad para que se apropie y participe y después que el festival sea un detonador del deporte, de la educación, de la cultura, de todas las formas posibles que a ellos les haga, pues, beneficiarse, crecer y con un enfoque y una perspectiva intercultural. Diana, queda compartirle al público cómo llegar al festival, cómo acceder también a las redes sociales, cómo enterarse de lo que va a haber. Bueno, siempre estamos compartiendo en varios perfiles, el de Amah Kashim, su perfil, su fanpage, el de Jepe Ancuicós y las músicas del mundo, que es la del festival, la personal, Diana Reyes, Cultura Sonora MX, ahí estamos siempre difundiendo nuestro trabajo, siempre esperamos más en Facebook, el Instagram es muy reciente para nosotros, y ahí pueden ir. ¿Cómo llegar? Pues, tienen que volar o llegar a Hermosillo, estamos al noroeste de México, de Hermosillo se toma la carretera hasta Bahía de Quino, pero no existe un transporte público de Quino a Punta Chueca, entonces, ahí siempre tenemos esa red de aliados que buscamos que la gente pueda llegar, y el festival, pues, es un espacio que se hace en una esplanada frente a la majestuosa Isla Tiburón, que es la más grande de México, territorio sagrado de los Comcat, es un espacio que no tiene drenaje, que no tiene luz, que no tiene, pero que tiene la más maravillosa magia, que estamos totalmente desconectados del internet y conectados con las personas, entonces, y conectados con la música y con todas las formas de expresión de la cultura y del arte de la gente local, pero también de todos los que van y ofrendan su trabajo, su arte, su talento, y pues, es una comunión muy importante, tres días, tres jornadas intensas, desde las nueve de la mañana hasta las once, doce de la noche, y bueno, aquí todo el mundo va a expresar, a dar, a entregar su corazón y a recibir, pues, la magia de los Comcat, ¿no? Les invitamos a visitarnos. Muchísimas gracias, Diana, un privilegio escucharte, tenerte aquí, y bueno, acaban de recibir un premio, acaban de recibir un reconocimiento del festival. Sí, la verdad, muchas otras comunidades aquí en Sonora, indígenas, pueblos hermanos, como Yaquis, Mayos, dicen, queremos que nos ayudes a ser el jefe en territorio Yaqui, le digo, no, es que el jefe solo es en el CERI, tenemos que encontrar la identidad de cada uno de sus pueblos para generar y detonar estos procesos. El festival recibió este premio, premio Música 2024, que da el Festival Internacional de la Música de Guadalajara, para mí, de los más importantes de la industria de la música, y varios sellos, y este es un reconocimiento a ese proceso transformador y ese trabajo en comunidad que se ha generado, fue un premio al Estado de la Paran Macachim por su trabajo en la preservación de la lengua y de su cultura y al festival como un modelo importante de, pues, un ejemplo a cómo se puede realmente generar un festival de la ayuda de todos. Eso, pues nos quedamos escuchando a Macachim con Baiko Baiko que es como baila, baila, y te agradecemos mucho, Diana. Felicidades, felicidades por eso. Nos vemos en Punta Chueca.